¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más aquí al canal, en nuestro segmento de cine y reviews. Todo lo que tenga que ver con la pantalla chica y grande y las personas pues que salen en estas pantallas, ya sea en series, en películas, en espectáculos. Personas que viven de la farándula, del dominio público y que obviamente pues también toman un papel definitivamente de influyentismo, influencers. Obviamente sabemos que en la sociedad humana hay mucha gente de mente muy débil que se deja influenciar por cualquier pendejo o pendeja que diga dos o tres mamadas. Bueno, hoy se vi algo que en verdad, amigos, me provocó repugnancia total. Ya habíamos hecho un programa de esta señora Mon Laferte. De hecho, está completamente en la mira pues de este cuate Agustín Laje. Ustedes saben, es una persona muy preparada, politólogo, sociólogo y 20 mil cosas más. Que precisamente anda, pues si no desenmascarando, sacando la realidad de este tipo de personajes. Mon Laferte. Una declarada pro aborto. Una mujer que su consigna es llevar hasta sus últimas consecuencias lo que vendría siendo el lograr el aborto en todos lados donde sea posible. Porque tiene la ventaja de ser una influencer. Toda persona famosa, pues tiene un grado de influentismo entre la gente, entre sus seguidores y hasta los que no son seguidores. Esta mujer siempre ha levantado su bandera de pro aborto, de siempre que puede, se cuelga su trapo verde de la muerte. Con tal cinismo y todo mundo, ok, bueno. Pero de repente tiene el, no sé cómo llamarle porque esto es tan increíble que, se les vuelve a repetir, no encuentro los adjetivos. Tiene la ocurrencia de presentarse al Grammy Latino, al Grammy, Latin Grammys. Bebé de Mon Laferte la acompaña por primera vez en una alfombra roja. La cantante chilena sorprendió en la alfombra roja del Latin Grammy al lucir un diseño que dejó ver su embarazo. No hay nada más que decir de esta nota. Ella llega al Grammy Latino y en la alfombra roja muestra su embarazo. Pero no solo muestra su embarazo. Primero que nada necesito que analicen bien la retórica. Esta mujer es una aférima pro aborto. Se manda a diseñar un vestido en el cual queda totalmente al descubierto su panza, su abdomen. Con visibles meses de embarazo. El color del vestido no me gusta. Con unos pantalones brincacharcos. Con el dobladillo hecho como que de una cuarta. Pésimamente. No sé quién fue el que hizo esto. Brincacharcos quiere decir, ya saben, que está muy cortito. El largo del pantalón. Unos zapatos completamente horrorosos. Parecen de bruja. Casi, casi como lo es esta mujer. Ahora, ¿qué es lo indignante? El mensaje, amigos. El mensaje que esta mujer está dando. Yo no tuve que pensarle mucho. Yo no sé si a ustedes les pasa. A mí, a mí, yo cuando veo algo, en automático, mi mente descifra todo. No tengo que esforzarme. Algunas personas quizá tenemos ese, pues esa perspicacia. Yo no soy una persona hiper. No tengo doctorados ni cosas así. Pero tengo un increíble sentido común. Porque, a Dios gracias. Pues soy una persona de conciencia, de valores. Y lo primero que me vino a la mente es, mírenme, dice el Mon Laferte. Yo soy una mujer exitosa. Yo soy rica. Yo soy artista. Y yo sí puedo completar mi embarazo. Tengo los recursos. Mis hijos van a vivir en lo mejor de lo mejor. Van a tener la mejor educación. Y si de repente, por casualidad, se me escapa y de repente tengo un hijo no deseado, pues tengo tanto dinero, o no planeado, vamos a ponerlo más suavecito, tengo todo el dinero y todo lo necesario para poder pagar todo séquito de servicios y enfermenas y todo, para que no sea un problema y pueda vivir en este mundo. Asistirán a las mejores escuelas y todo. Pero soy una pro-aborto. Para que toda mujer que sea pobre, que haya tenido un problema, que sea indígena, que traiga niños feos al mundo, o niños que tengan pocas oportunidades en el mundo. Ah, no, 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 no. A esos hay que erradicarlos del planeta. Creo que me acabo de explicar lo mejor posible. Y no quiero marearlos, amigos. Ya hablamos de esto muchas veces. Amigas, amigos, no quiero marearlos. Así que ya voy a concluir el video. Pero el mensaje principal es este. Han habido niños que han nacido hijos de artistas, hijos de empresarios, hijos de matrimonios felices, quizá sin ni siquiera una gran opulencia económica, pero felices. Niños que supuestamente serían personas completamente de bien. Y aún así acaban de lo peor, de lo peor, de lo peor. Inclusive hasta siendo criminales por gusto, porque los niños que tienen cierto, pues son de papás de poder adquisitivo, que se meten en cuestiones deshonestas o terminan mal haciendo cosas indebidas, pues ya casi, casi es por, pues por tener la experiencia. Porque dinero no les hace falta. Por el otro lado. Han habido niños que han nacido de parejas en todo en contra, todo en contra. Madre soltera o madre violada que decidió tener a su hijo. Papás que se están rompiendo el alma, los dos trabajando. Y de esos matrimonios o de esas parejas, inclusive hasta gente pobre, gente indígena, en pueblitos, en rancherías y todo. Ves que se logran niños honestos, decentes, al grado de que estudian, hacen una carrera o hacen un negocito decente y empiezan a ayudar a sus papás por toda la friega que se llevaron para poder crecerlos. Y eso sin decir también niños que fueron abandonados en la calle o en la basura y fueron rescatados por gente honesta o organizaciones honestas. No los mataron, como esta Mon Laferte apuesta. Si no le sirves a la sociedad, si eres un problema, hay que matarte. Punto. Para esta mujer, para Mon Laferte, una pro-aborto, asesina, no hay más solución que la erradicación. Y ese es el mensaje, amigos. El nacer en cuna de oro no garantiza que seas una buena persona y el nacer pobre no garantiza que vayas a ser una lacra social. Ese es el mensaje. Hay que dar la oportunidad para que el ser humano pueda concluir su existencia. Existencia que si la cortas, ¿cómo demonios va a poder esta persona hacer alguien de bien? O inclusive hacer alguien de mal. Pero exterminándolo, ¿cómo queda? Los seres humanos, amigos, son especiales. Hay toda una gama de leyes que no entendemos en el universo, que cada ser humano llega a este mundo por una causa, por una razón. Y a veces traen un plan. Y ese plan puede ser truncado por nefastas como esta Mon Laferte, influyendo sobre otras mujeres. No cabe ya tener que mencionar cuánta persona de bien y famosa nos contaron ya de grandes que sus mamás querían abortarlos. Pero al final no lo hicieron y tenemos gigantescos personajes de bien. Ahí está la cosa, amigos. Se los dejo. Al menos ya saqué esto y ya toda esa asquerosidad que tenía, esa indignación, al menos ya salió de mí. Nos vemos para el próximo video. Cuídense mucho, amigos, por favor. Amigas, también cuídense muchísimo.